¿Qué tal, López? ¿Cómo va? ¿Quién sos? ¿Dónde estoy? López, no estamos acostumbrados a hacer este procedimiento. La gente que viene al purgatorio no es gente que está de paso como usted. ¿Qué cree? No entiendo. ¿Plata? Usted, López, ha dejado de ser carne. Usted, López, debe rendir cuentas. Concretamente debe rendirme cuentas a mí. ¿Qué? ¿Qué? Estoy... Ay, 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 López, tenemos un grave problema con usted. Hay cosas que no cierran. No sabemos, en realidad, cuál va a ser su suerte. Usted, López, es de por sí un caso complejo. ¿Qué no lo cierran? Primero de junio de 1970. ¿Quién es ese López? Es un perro, ¿no ve? ¿Qué? ¿No les gustan los perros? Este perro no. 27 de mayo de 1993. Para esa época usted ya era bancario, ¿no, López? Dame un minuto, flaco. Sí, sí, ya lo sé, señora, ya lo sé. Sí, su nieta, su hijada, el perro y el patio. Pero si no hay plata, no podemos seguir hablando. ¿Está completamente seguro de que no va a poder hacer nada? Es una hipoteca, señora. ¡Hipoteca! Así son las cosas. Yo no le puedo ayudar a nada. 12 de marzo del 2005. Tan al límite, López. ¿Dónde está? ¿Dónde está? Decime dónde está. No me hagas seguir con tu hijo, ¿eh? Usted decide. Cuánta desesperación. Cuánta ira. Dale, que la última vez te lo digo, boluda, ¿eh? Dale. ¿Por qué lo hace, López? Porque no me gusta. ¿No le parece exagerado? Mi papá trata así a mi mamá. Por favor, no, por favor, pará, pará, pará. No, te lo pido, por favor. Te merecé un golpe y mucho más también. No me peguen, yo estoy pidiendo, por favor. ¡Puta de mierda! ¡Pará un poco! ¡No te ve para que tengas! ¡No, pará! ¡Por favor! ¡Puta, reputa! ¡Basta! ¿Ve la complejidad de su caso, López? ¿Cómo debo juzgarlo yo? ¿Como hombre? ¿Como niño? ¿Como perro? ¡Ay, López, López! No me deja otra cosa que recurrir al azar. ¿Qué elige, López? ¿Cara o seca? ¡Pará, pará! Yo elijo cara. ¡Para! ¡ boleh! ¡Basta! 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 Gracias por ver el video.